¿Qué te parece? Si nos vamos, salen los tres raperos que han venido y se cantan algo, para cerrar. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Pues venga, que vuelvan a entrar. Cérdalo a Fextail, por favor. ¿Qué pasa? ¿Estamos al Tokio o no? Bueno, esto es uno de estos temas que escribimos en estas vacaciones. Una versión que hemos hecho especialmente para aquí. Súbeme la base. Dicen los Kai. No, no, no me va a importar. Gracias por no esperarme si tú te vas. No, no, no me va a importar. Gracias por no esperar si tú. Me quedo bailando, no llegas a mis pasos. Vuelo demasiado alto, tú sigues rulando. Estoy a mil, vengo gordo como Neil. Jules Sack, my dick, como en el camping de Conil. Gil, y yo, Gil, Gil, Gil. Sil, re, mea, pie de ti, tim, tim. Contento, pero, pero. No tengo lo que quiero, quiero lo que no tengo. Feeling envuelto en el que reseno. Vivo lo que encuentro, de lo que encuentro aprendo. Quiero que suene mi ego. Dentro ya no tiene hueco. Cabeza alta porque puedo. La tuya está en el subsuelo. Solo diamante, raya diamante. Ando con el combo de parces. Escupe mierda, suena elegante. Traigo sensación que te invade. En el coto, manualidades. Esa mierda necesita un remache. Como el son, no dando el cante. Solo aprieta el play, que lo pare a puta. I wanna be. This is how it's going to be, like this. Ando de par y me siento como en el gym. Thinking the pain, I get mad, that's all the beat. Te ater en sus piernas y heres con skinny jeans. There's no roof to this shit. Things get caught when I spit. Con colocón del mil. I'll leave you a tar field. Been and I pour my smith. Tengo pa' todo, hay un sinfín. Cuando como llegar a hacerle entender lo del racimo a TV. No siento na', no tuve palabras. Ahora la tengo, capto mentiras cuando me hablan. Quiso bailar, obtuve baladas. A punta no me atinan, con sus balas supe esquivarlas. A punta no me atinan, con sus balas supe esquivarlas. Te cedo el silencio, al menos por cierto precio. Guardo secretos, encima el trapecio. Pregunto si el vacío es el camino correcto. Voy directo a mi objetivo cuando algo es concreto. Cuando algo es concreto. Si en el cielo más en ella hay infierno. Su pelo acaricio, quiero su veneno. En su vida interfiero, queda menos pa' vernos. Bella por fuera, demonia por dentro. Bebo de su suero, no sé lo que prefiero. Algo eterno, doloroso o algo intenso. Pienso en su torso, me vuela el senso. No sé lo que siento, soy adicto en exceso. Sexo, baile, una tangana. Verde, fiesta, con mi pana. No hay un día en la semana que no salga humo por la ventana. Soy uno más o un desecho social. Alguien especial, una nave espacial. Navego por el espacio, un ser antisocial. Mirando un puto fijo, te lo puedo jurar. Te lo puedo jurar. Te lo puedo jurar. Te lo puedo jurar. Yeah, yeah. Sailor of Exile está en la casa. Muchas gracias, Ateneo. Un aplauso para toda la gente que ha hecho esto posible. Muchas gracias. Nos vemos por el barrio. Pronto nos vemos. Vamos. Gracias.